¿Qué es el sindicato de hoteleros y gastronómicos de Foz de Iguazú? Estamos en el centro del sindicato de hoteleros y gastronómicos de Foz de Iguazú, donde se está llevando a cabo en esos momentos, en realidad, la elección a través de jueces, de jurados, de un plato que nos represente a la triple frontera. Este es en el marco del IV Congreso Binacional de Marketing y el III Encuentro Gastronómico Jesuita Guaraní, que tuvimos la posibilidad de utilizar estas instalaciones tan lindas, de contar con chefs como profesionales, como ellos, que vinieron a competir, a mostrar sus habilidades y crear estas maravillas que ustedes están viendo acá. Y vamos a saber muy pronto quién es el que gana, pero en realidad creo que todos ganaron porque el hecho de poder compartir experiencias ya hace a la gente ganadora. Yo creo que la experiencia se refleja en el plato, porque en este plato lo que tenemos es una combinación de lo que hay en el río Paraná, la hierba mate, tenemos técnicas que se usan en tres fronteras, tenemos recetas de la chipa envolviendo un pacú. ¿A vos qué te deja esta experiencia, este intercambio con los chefs brasileros y paraguayos? La experiencia es única, se intercambia mucho conocimiento, adquiero conocimiento del Paraguay, conocimiento del Brasil, los cuales fusionamos, integramos y de eso sacamos algo novedoso, espectacular, muy rico. Y por sobre todas las cosas, la trilogía gastronómica es lo mejor que hay, porque tenemos en un solo plato tres países diferentes. La verdad que es una experiencia única y también es placentera por conocer muchas culturas e intercambiar ideas y bueno, se ve reflejado en el plato de lo que se elaboró hoy, tanto como los otros compañeros que se aprenden técnicas y culturas de otros países que están muy buenos para lo gastronómico más que nada. ¡Gracias!